Pues estamos con Salvador Blanco, el vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, que se acaba de presentar la segunda edición de este premio café de relato corto, que viene de la provincia y que hemos tenido el honor de hacer la presentación aquí en la Diputación. Salvador, cuéntenme, ¿un concurso, un premio importante? Bueno, la verdad que no, yo no tenía noticias de él, pero cuando el amigo Aurelio y el alcalde de Villanueva del Rey me dijeron que sería interesante que presentáramos aquí este premio, he ido profundizando, conociendo todo el trabajo que se venía desarrollando, no solo en el premio café español de relato corto en su segunda edición, sino también todo lo que venía haciendo esta familia, ¿verdad? Rosa Blanca, que era como eran conocidos en Villanueva, en temas de cultural, en temas de fotografía, y bueno, pues con mucho entusiasmo, nos encanta colaborar con iniciativas culturales y fundamentalmente de este tipo, por personas muy comprometidas, personas que lo hacen de una forma, ya se ha dicho, yo dije antes altruista, pero más que altruista, es decir, a su expensa, y es que menos que en lo que podamos las instituciones colaboremos con esta riqueza que tiene la cultura española. Yo decía en la presentación que Villanueva del Rey representa mucho lo que hemos vivido, yo soy también de pueblo, lo que hemos vivido en nuestro pueblo, la posguerra, la salida de cientos de miles de conciudadanos a la inmigración, a Europa, a Barcelona, al País Vasco, y que se quiera recuperar parte, y en este caso también unido con la memoria histórica, en el sentido que es el origen de la salida de parte de la familia de Villanueva, pues es un placer colaborar con ellos. Y es después un orgullo el que estamos seguros que por las personas que participan, que están implicadas en el nivel del jurado y el nivel de la participación, muy pronto, y hemos adquirido el compromiso de publicar todos los participantes del año pasado, como digo, estamos seguros que en el futuro este premio será uno de los premios de mayor consideración literaria de los que tengamos en este país, porque no hay nada más que ver las personas que están comprometidas con que esto sea así. Así que estamos encantados. Muy bien, Salgado, muchísimas gracias. A ustedes. Hablamos con Aurelio Romero, que sabe todos los detalles importantes que rodean a este premio que se acaba de presentar. Le damos la bienvenida a Aurelio Romero, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, conocedor muy bien de este premio desde el inicio, ¿no? Segunda edición ya. Me imagino que muy contento. Sí, muy contento, porque además nos hemos planteado que este año sea el año de la ambición para el premio Café Español, de relato corto, y vamos consiguiendo hitos insospechados. El hecho de contar este año con un premio nacional de literatura como presidente del jurado, Alfredo Conde, que también fue premio a Nadal, para nosotros es un regalo maravilloso. Aurelio, vamos con los detalles. ¿Quién se puede presentar a este premio, a este concurso? Cualquier persona mayor de 16 años. ¿Hasta cuándo está abierto el plazo? Empieza el 4 de febrero y acaba el 31 de mayo. ¿Por qué relato corto? Porque nos parecía que era un formato manejable en principio y para incentivar. Hay muchos concursos de relato corto, pero nos parecía que para empezar podíamos empezar con un máximo de 700 palabras y un mínimo de 300 que ya requiere un cierto ejercicio literario para los que sean muy duchos en escribir y también para los que lo sean menos, pero les tiente la idea de participar en un premio que, ya digo, nace con mucha ambición y de momento es un premio de relato corto, pero el tiempo lo dirá. Bueno, la segunda edición va creciendo, se va a ir consolidando poco a poco, año tras año, y esa es la intención, ¿no? Sí, la intención es que terminemos haciendo en una segunda fase un premio de relato breve y que al final Córdoba pueda lanzar a España un premio café español de novela. Pues Aurelio Romero, muchísimas gracias y muy contento, como expresaba, y muy ilusionado porque la cultura se siga difundiendo y promocionando de la forma que se está haciendo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.